Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, pues un día más estamos aquí con tu lectura. Mi nombre es Teresa y recordaros que esto es una lectura general que no puede aplicar a todo el mundo. Cada persona vive una circunstancia completamente diferente. Para todas aquellas personas que queráis tener una lectura personalizada conmigo, en la descripción del vídeo y aquí en pantalla os sale mi correo electrónico. Bueno, pues comenzamos. Trabajo y economía. Con mucho sacrificio vas a salir adelante, pero ahora te queda una temporadita de trabajo duro, de sacrificio y de intentar salir adelante. Para muchos viene una propuesta, te va a llegar una propuesta para hacer algunas cosas con otras personas. Te van a venir a buscar para empezar algo nuevo. Tú vas a tener muchas dudas, tú tienes muchos miedos, te va a costar decidirte, pero tienes que decidirte. Tienes que decidirte porque te sale muy marcado como que es el inicio de algo nuevo que empiezas. O una nueva profesión, nuevo trabajo, una nueva colaboración, un nuevo negocio. Pero es algo nuevo que comienzas que no has hecho nunca. Este cambio viene rápido y también el cambio este y lo nuevo que vas a empezar, arrancar. Bueno, pues con sacrificio, con esfuerzo y obtendrás tus resultados. Pero te toca una temporada de sacrificio, de trabajo y de esfuerzo y de lucha. O sea, pero bueno, los inicios de las cosas siempre son así. No todo es de color de rosa. Pero está muy marcado el inicio de algo nuevo que se comienza, que se arranca con algo nuevo. Para algunos puede ser que sea la llegada de un nuevo trabajo, pero es más bien como para otros va a ser como el inicio de un negocio. De arrancar un nuevo negocio. Porque es como que tú tienes ahí una pasión por algo y quieres desarrollarla y quieres llevarla adelante. Es algo por lo que tú estás, digamos, ilusionado, ilusionada y es con pasión. Vas a ponerle mucha pasión a eso. Y eso te va a traer económicamente mucho dinero. Así que no tengas miedos, no tengas dudas a ese cambio. Los cambios siempre asustan, pero ese cambio viene como un regalo del cielo para ti, una oportunidad para ti y te va a reportar económicamente buenos ingresos. ¿De acuerdo? Continuamos. Tema sentimental para las personas que estáis en una relación de pareja. Muchos enfrentamientos. Te voy a hacer una cosa. Aquí hay muchísimo amor dentro de la pareja, pero también hay muchísimas peleas, muchísimos, muchísimos enfrentamientos. Es como que los dos quieren llevar la razón o los dos quieren mandar o los dos tienen mucho carácter, mucho genio, pero aquí hay un enfrentamiento constante y diario. ¿De acuerdo? Tú vas a tomar las riendas un poco de la relación. Tú vas a plantar un poco las bases de la relación. Tú vas a, digamos, a poner un poco en equilibrio esta sin razón de tanta pelea, porque además es una pena porque hay amor por parte de los dos. Pero puede ser por carácter que hay esos enfrentamientos. Puede que tengas que buscar un poco de ayuda espiritual, un poco de asesoramiento o acudir a un psíquico o algo. Porque tú sí que estás en la parte de que quieres evolucionar, ¿no? Lo que es el tema espiritual. Pero te queda un buen trabajo por delante para que esta relación entre en balance, entre en equilibrio y se pueda disfrutar de una relación de pareja, de convivencia y familiar. Porque aquí desde luego sale la familia. Sale la familia en armonía. O sea que puedes vivir en esa relación, en familia, en armonía. Bueno, continuamos. Para las personas que no tenéis una relación de pareja. Tú vas a sufrir una transformación. Bueno, digo sufrir que a lo mejor no es la palabra adecuada. Sufrir vas a experimentar. Una transformación importante en tu vida es que como tu vida va a dar un vuelco. Tu vida va a dejar de ser lo que ha sido hasta ahora, hasta este momento. Viene otra forma de vivir distinta. Te esperan situaciones, personas, acontecimientos completamente diferentes a lo que has vivido hasta ahora. Estos cambios vienen bastante rápidos. Actúa con inteligencia. Aquí nos están diciendo que actúes con inteligencia. Que actúes desde la razón antes que desde el corazón. Vas a vivir momentos de pasiones. Vas a conocer personas. También va a haber por ahí algunos enemigos ocultos. Pero por eso te habla, esta carta te habla de inteligencia. Que actúes con inteligencia. Un poco fríamente. Vamos, fríamente. Hay un traslado. Hay un viaje. Un viaje. Cambios. Vienen muchos cambios. Vienen nuevas amistades también. Vas a ampliar tu círculo de amistades. Algunos vais a recibir una noticia que estáis esperando desde hace tiempo. Esa noticia para algunos tiene que ver con un juicio, con un pleito, con algo de papeles, de documentos o de justicia. Pero es una noticia, una buena noticia. Que llega en el momento oportuno. Bueno, te decía que hay un viaje. Vuelve a salir. Como que hay una partida. Como que tú te marchas de donde estás. O te mudas de país. O te mudas de ciudad. O te mudas de casa. Pero hay una partida. Digamos que vas a otro sitio muchísimo mejor. Por donde tú vas a partir en busca de tu felicidad. Por lo tanto, para muchos, esta partida trae felicidad. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias por todos vuestros comentarios. Bendiciones y te dejo toda mi paz.